Hola, mi nombre es Jair Galeano y soy deportista de natación artística. Gracias por ver el video. ¿Qué significa arte? Significa arte, fuerza, resistencia, disciplina, mucha concentración. Diría que no hay como límite. En los niños, ya que los niños tienen más fuerza y más dominio de sus músculos. En las niñas yo sí diría que un poquito menor. Ya por ahí a los 6, 8 años es la edad perfecta para que estén iniciando. ¿Qué habilidades se desarrollan? Son muchas. Habilidad de concentrarse, de contar músicas, de aprender a tener armonía con la música, fuerza, resistencia, poder resistir. Cargas fuertes de entrenamiento, mucha flexibilidad, saber cómo tener armonía con la música al momento de moverse. Yo diría que es mucho control de mi cuerpo, sobre todo el abdomen, que eso hace que estemos arriba, abajo, llevamos los pies con la carita afuera, todo. ¿Qué habilidades se desarrollan? Inicialmente era de natación carreras y un día me aburrí, yo dije no, no quiero volver, ya me cansé de nadar y me dediqué a estudiar. Entonces cuando yo estaba estudiando entrenamiento deportivo, conocí varias entrenadoras y me invitaron un día. Y decidí probar, yo ve, ¿por qué no? Y volví al otro día, y volví al otro día hasta que me enamoré de esto. Pues normalmente entreno de 1 a 4 de la tarde, los lunes hago mucha técnica, los martes hago con mi compañera, los miércoles hago dúo con Selección Antioquia. Los jueves hago solo otra vez técnica, solito, y los viernes hago dúo otra vez. Entonces es más o menos mi derrotero durante toda la semana. El hecho de que sea categorizado como un deporte femenino, no le he prestado casi atención a eso porque inicialmente a mí me gustó lo que yo estaba haciendo. Yo, ay, esto de levantar el pie, de moverme así, me gusta. Entonces el hecho de que fueran o no fueran a decir, siempre me tuvo como sin cuidado. La verdad yo estaba muy empeliculado en lo que iba a hacer a ver. La veía hace poco en junio en Los Ángeles que subimos la nota muchísimo porque desde que comencé en el 2015 veníamos calificando lo mismo, 71. Y hace poco en Los Ángeles pues nos concentramos tanto que subimos la nota 78, entonces fue demasiado satisfactorio, subimos muchísimos puntos, 5 puntos. Y no es duro. Subir un punto es muy duro. Entonces al subir la nota por allá fue demasiado satisfactorio porque fue con jueces que no eran de aquí ni, y jueces finas, jueces de nivel olímpico, entonces nos encontramos así. ¡Suscríbete! Cereada, helado y pollo. Y jugo de mango. ¡Jugos de mango! Gracias por ver el video.